Hola que tal queridos amigos de YouTube, yo soy Caótico y bienvenidos a un nuevo video de Last Day on Earth El día de hoy nos encontramos grabando este videito aquí en vivo, estamos junto a la gente de Twitch Y estoy grabando en vivo con 140 personas mirándome, la verdad un saludo enorme para todos ellos Muchas gracias por estar aquí, es la primera vez que grabo un directo que lo grabo sin intro grabada fuera de cámara Estoy grabando en cámara así que les pido por favor que no se ríen, no se burlen de los files que pueda llegar a tener Porque grabar fuera de cámara es mucho más fácil Bien, les paso a comentar que en el video del día de hoy vamos a estar haciendo el evento de Halloween Y también vamos a estar haciendo un unboxing de los paquetes de Halloween, los nuevos paquetes de Halloween Donde nos puede salir la mochila de Halloween, la moto de Halloween y el adorno de Halloween que es una tumbita muy muy linda Eso lo voy a explicar un poquito más adelante Antes de comenzar el video paso a comentarles que, un poquito más abajo, en la descripción del video tienen mis redes sociales Donde comparto muchas cosas acerca de mis directos y también tienen el link para acceder a mi canal de Twitch Donde transmito en vivo de martes a domingos a partir de las 8 de la noche hora argentina Así que los espero en mi canal de Twitch Bien chicos, también paso a comentarles que el día sábado, el próximo sábado, voy a estar sorteando pases de temporada de Last Day on Earth Los espero en mi canal de Twitch para este grandioso sorteo Bien, antes que nada, saludo enorme a toda la gente que está aquí viendo este directo Espero que lo estén disfrutando y espero que todos ustedes que están allí en el mundo de YouTube Se pasen por mi canal de Twitch también para disfrutar de los directos que pasan cosas muy muy interesantes Bien, una vez dicho esto, vamos con el evento de Halloween Bien, ya estamos en el evento de Halloween, vamos para adentro, vamos a limpiar el evento Y vamos a mostrarle para toda la gente de YouTube como es el evento de Halloween El nuevo evento de Halloween La granja terrorífica se llama el evento, granja terrorífica Bien, a ver Entramos por aquí, la verdad, muy muy guapo el evento de temporada Vamos a llamar a los lobitos Es muy muy fácil, es muy muy fácil este evento Voy a gastar muy poquito en el evento Aquí, hostia que tenía el sprint Que tenía el sprint y no me di cuenta Vamos a poner el modo sigilo Ahí está, perfecto Por acá tendría que haber más Sí, sí, acá hay más, acá hay más Vamos a matar a este lobito Pim Matamos a este Ok Ahí está, perfecto Bien Primero que nada, matamos a los lobos Vamos a abrir los cofrecitos estos Que nos van a dar ítems para el evento de temporada Estos ítems sirven para el evento de temporada Así que vamos a juntar eso No, ahí no, ahí todavía no Vamos a juntar esto de acá Los dos cofrecitos que hay Y algo que pueden hacer Si quieren ahorrarse un poco de curación en este evento Es agarrar las vallas que hay por el evento Y curarse con vallas Recuerden que ahora en esta temporada 12 Ha vuelto el antiguo sistema de curación En el cual la comida cura instantáneamente la vida Así que pueden usar las vallas Para recuperarse la salud que vayan perdiendo en el evento Obviamente solo con vallas no van a poder recuperar el total de salud Pero miren, fíjense, ven Se pueden recuperar bastante vida usando las vallas del evento Bien Tenemos 5 de carne 5 de estos bifes crudos Que los vamos a usar acá Sacrificio ritual Se llama Sacrificio ritual Le damos a aceptar Y nos vamos a poner por aquí atrás Para ahorrarnos un poco de arma Nos vamos a poner por aquí atrás Y vamos a esperar un momentito A que lleguen los zombies al evento Una vez que lleguen los zombies al evento Como pueden ver Aquí están los zombies En el evento Vamos a venirnos agachaditos Para poder matar a uno de estos Con golpe triple Ahí Pim Pim No nos llega a tocar ese Vamos a matarlos También en este evento Nos van dando puntos de génesis Los puntos que sirven para la temporada Y vamos a sacar estos ítems Ojo de zombie Que nos van a servir para el próximo ritual En el evento de Halloween Hay que hacer rituales Para invocar hordas de zombies Y estos rituales Nos van a llevar a un ritual final El cual invoca un jefe Este jefe Nos va a dar algunas recompensas Matamos a este Perfecto Ahí está Tenemos los ojos de zombie Para el ritual Los ojos de zombie Hay que ponerlos Creo que era acá A ver Sí Acá se ponen En este sacrificio ritual Los ojos de zombie Le damos a aceptar Nos ponemos por aquí atrás Para esperar a que lleguen Los demás zombies Esperamos un ratito Ahí están llegando los zombies Perfecto Venimos agachaditos por acá Cabeza a la base Se llaman estos Pim Pim Muerto Suscríbete y activa la campanita Para ser parte de esta hermosa comunidad Que la sonriente Like a eso Red full Muchas gracias por los beats Y sí Suscríbete y activa la campanita Para ser parte de esta comunidad hermosa Y vivir en directo Todos estos grandiosos momentos A ver si puedo darle triple a este también Sí, sí, sí No se olviden de pasarse por la descripción del video Para unirse a mi comunidad de Twitch Que obviamente se disfruta muchísimo A ver si puedo darle triple sin que me vea el otro Sí, sí, se puede Se puede Se puede Se puede Se puede Se puede Le damos a este Ahí Pim Pim No nos llega a tocar Le vamos a dar a este también Ahí Pim Pim No nos llega a tocar Y vamos a conseguir estos otros ítems de evento Que se llama vela Estas velas de eventos Que son para la parte La fase final del evento Ahora van a ver la fase final del evento Es donde nos viene el jefe Aceptamos Ahí está Nos vamos a correr por aquí atrás Para esperar a que lleguen los zombies Ahí viene uno Bien Y lo mismo Vamos a venirnos agachaditos por acá Para Para Recuerden que luego de Terminar este evento Luego de terminado el evento Vamos a Hacer el unboxing de los paquetes de Halloween Los cuales están muy Muy buenos Estos paquetes de Halloween Que se consiguen con cupones de Halloween Ahí Perfecto Vamos a llamar a este Aquí No nos conviene dar golpe triple Nos conviene llamarlo así Al zombie Vamos a venirnos por este costado de acá Porque creo que tiene que haber uno más Creo que tiene que haber Sí Hay uno más de este lado Ven Acá hay uno más Vamos a matar a este lobito también Ahí Perfecto Ese que está ahí al medio Ese Que se ve en el mapa Se nota que es más gordito Es el jefe Ese es el jefe del evento Que se llama Jackson Jr Nos tocó Jackson Jr Les pueden tocar Tres tipos de jefes diferentes En el evento Matamos al lobito Y Jackson Automáticamente viene a por nosotros Aléjense Cuando hace ese círculo grande Aléjense Porque Les causa miedo Al causarles miedo No pueden atacar Por un breve periodo de tiempo Este jefe Se puede matar Cuerpo a cuerpo Pero les aconsejo Usar una pistola Con lo cual Lo van a matar Muy muy fácil Ahí Matamos a Jackson Jr Juntamos eso Y Jackson Jr Nos da Más Objetos de eventos Que serían Calabazas Y chuches Caramelos Básicamente Las calabazas Y los caramelos Les van a servir Para el evento De temporada En el evento De temporada Podemos preparar Cajas Que nos van a pedir Estos recursos Calabazas Y caramelos Básicamente Así que bien Una vez hecho eso Fíjense que perdí Un poquito más de vida Me voy a curar Con vallas Ahí recuperamos Toda la vida Con vallas Fíjense Que no gasté curación No gasté Absolutamente Nada 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 De curación Lo único que gasté Fueron las 12 vallas Que salen aquí En el evento También en el evento Tienen madera Que pueden juntar Yo no la voy a juntar Pero si quieren Pueden traerse una chuela Y juntar esta madera Del evento Bien Vamos a salir al mapa general Y ahora Lo que vamos a hacer Es vamos a hacer El unboxing De paquetes de Halloween El unboxing de paquetes De Halloween Va a estar verdaderamente épico Espero que me salgan Los ítems infrecuentes Del evento Le voy a poner A caminar Al evento de temporada Le vamos a dar Caminar al evento de temporada Y mientras caminamos Al evento de temporada Vamos a hacer Este pedazo Pedazo de unboxing A ver Vamos a venir acá Vamos a comprar Vamos a comprar 12 Aceptar Vamos a comprar Vamos a comprar 1 Aceptar Vamos a comprar Vamos a comprar 1 Aceptar Creo que puedo comprar 1 más Aceptar Puedo comprar 1 más Ok No puedo comprar 1 más Bien Vamos al buzón Y perfecto Bien Aquí tengo 12 contenedores 15 contenedores De Halloween Vamos a abrir Estos 15 contenedores De Halloween Y esperemos tener suerte Para sacar Los ítems infrecuentes De Halloween Vamos a darle A abrir Y vamos a comenzar Con este unboxing Espero que salgan Los ítems infrecuentes Los ítems infrecuentes Son los siguientes La moto de Halloween Está bastante Bastante buena Es una moto muy extraña La verdad Una moto muy muy extraña La mochila de Halloween Que está bastante Bastante buena también Me gusta mucho La mochila de Halloween Y este ítem coleccionable Que la verdad Big one rip Big one ¿Quién no quiere tener Esta tumba en su base? El grande Es el grande O sea Es la tumba del grande ¿Quién no la quiere tener En su base? Yo la quiero Yo la quiero La quiero y mucho Vamos a hacer el unboxing Tenemos 15 paquetes Y esperemos Que nos salgan Los 3 ítems infrecuentes Esperemos tener suerte Que nos salgan Los 3 ítems infrecuentes Vamos a leer Lo que nos dice aquí Por apertura Recibirás un objeto Común de la lista Por aperturas repetidas Aparecen otros objetos Comunes de la lista O sea Por apertura Vas a sacar otros objetos Comunes de la lista Posibilidad de obtener Objetos infrecuentes Al abrir Cada objeto infrecuente Solo se puede recibir Una vez La probabilidad De un objeto Depende de su rareza Infrecuente Del 20% Muy infrecuente Del 10% Extremadamente infrecuente Del 5% Bien Vamos a abrir Estas cajas Y vamos a ver Que es lo que nos toca Vamos a abrir Botiquines Y nada de lo infrecuente A ver A ver A ver A ver Que nos toque Que nos toque Dios Quiero Al menos Quiero la tumba La tumba Es lo que más quiero Lo que más quiero Es la tumba Abrir Minigun Ay No me salí nada Ya me la veo venir Esto va a ser como En la temporada 10 Que no pude conseguir nada Vamos a darle a abrir Scar Ay Por favor Que me toque la tumba Por favor C4 La tumba La tumba Vamos Vamos Crucemos los dedos Crucemos los dedos Que nos toque la tumba Ay Dios ¿Qué es esto? Cachorro Husky De elite La tumba Por favor La tumba Las moneditas Oh Oh Vamos Vamos la mochila Bien Bien Ya tenemos la mochila Quedan 9 cajas 9 cajas En 6 cajas Conseguimos la mochila A ver Vamos Vamos La tumba La tumba La tumba La tumba La tumba Por favor Scar Bueno La mochila Ya tenemos un ítem Ya tenemos un ítem Al menos A ver A ver Husky Y nada más Miniboon Ay Dios ¿Por qué? ¿Por qué me haces sufrir así? Chapas Dios Quiero la tumba Quiero la tumba Por favor Botiquines ¿Por qué? ¿Por qué me haces esto? C4 Solo 3 cajas Solo 3 cajas Solo 3 cajas No, no, no ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Qué mala suerte Qué mala suerte Por Dios Chapas Ay Dios Ya está Ya está Ya está No la voy a conseguir No la voy a conseguir No, no, no ¿Por qué? Por Dios No ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Ay Dios No, no, no No Me saqué la mochila Nomás Ahí Manitos levantadas Para terminar este video Chicos Manitos levantadas Para terminar este video Con la mochila de Halloween Quería conseguir la tumba Quería conseguir la tumba coleccionable Voy a ver si puedo conseguir Un poco más adelante Voy a ver si puedo conseguir Más cupones Para ver si podemos sacar Al menos la tumbita Que era lo que me gustaba Bien Queridísimos amigos Guapísimos y guapísimas De YouTube Muchas gracias por ver el video Espero que les haya gustado muchísimo Si les gustó Ya saben Denle like Para apoyarme En este tipo de videos Suscríbanse al canal Si aún no están suscriptos Y no se olviden de compartir Con sus amigos Gamers Que quieran ver Cómo es el evento De Halloween Y que quieran ver Cómo son los paquetes De temporada Y quieran ver Este pedazo de unboxing De temporada Mucha suerte para todos Y hasta el próximo video Queridos amigos Bye bye Mua